Oficialmente el 20 de junio se inició la estación de invierno en el Perú. Piura sufrirá cambios de temperatura, sobre todo en las noches, que serán frías, y en el día con temperaturas que llegarán hasta 30 grados. Así lo dio a conocer Héctor Yauri, especialista de Cenami. El 20 de junio se inició la estación de invierno en el Perú. El 20 de junio se inició el enfriamiento del mar a consecuencia del fenómeno La Niña, por lo que permitirá la sensación de frío en horas de la noche. Con respecto a la Sierra Piurana, el cambio climático llegará a temperaturas bajas, sobre todo en las provincias de Ayabaca y Huancabamba. En Ayabaca en promedio, por ejemplo, tenemos 10 grados, en Huancabamba 12 a 13 grados, pero a veces ocurren unos descensos muy puntuales de 8 a 9 grados. Como le indicaba, en la meseta andina tenemos 7 a 8 grados y hemos tenido a la quincena del mes entre 4 a 5 grados. Se recomienda tomar las medidas correspondientes, como utilizar abrigos en horas de la noche o vacunar a sus familiares, sobre todo a los ancianos y niños, para evitar enfermedades respiratorias. Cenami pronostica que los meses de julio y agosto el frío será más intenso en nuestra ciudad.